En la mira elementos policíacos cuyo expediente tenga alguna falta o indisciplina pues aprovechando que la mayoría no aprueba los exámenes de control y confianza son dados de baja sin mayor problema reconoció el secretario de seguridad pública Carlos Viviano Villa Castillo aclaró que los que no aprueben el examen y su expediente es íntegro tienen alternativas para continuar en la corporación pero los que tienen un historial negativo en la policía son dados de baja de forma automática al reprobar el examen de control y confianza En primer lugar de esa orden viene de la federación se siguen aplicando los exámenes que quede claro no se corren son separados de la actividad que están ejerciendo y en dado caso los que aceptan que se liquiden se liquidan y punto entonces esas personas que quede claro y se lo digo con mucha confianza yo tuve la oportunidad de meter ahí 4 o 5 elementos que eran nocivos a la corporación aparte de lo que reprobaron era otra cosa nocivos porque traficaban con cartuchos traficaban con motos traficaban con una persona que se le agarró robando motocicletas fuera de un centro comercial y ahí anda entonces tuve la oportunidad de que reprobé el examen pues de ahí lo separe Reiteró que es inevitable la aplicación de las pruebas de control y confianza para acreditar a la policía y acceder a recursos de diferentes partidas por ello es que se seguirán aplicando aún cuando esto implique la liquidación de un gran número de elementos que tendrán que ser dados de baja en los próximos meses en Quintana Roo pues será el siguiente año cuando prácticamente el total de la corporación tenga que estar acreditada con los exámenes de control y confianza para notivisión Alberto Echazarreta